El día de hoy discutimos en la reunión propia del grupo y acordamos pedir formalmente hoy que se reúnen las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos a dictaminar otros temas que se dictamine la minuta del 24 Constitucional. Es una petición formal del partido que hará en un ratito más el senador Alejandro Zapata en la reunión de puntos constitucionales. Entonces, nos parece que es un tema muy importante que no debe estar ahí simplemente guardado, que es un asunto pendiente desde que aprobamos la minuta en materia de... la reforma en materia de derechos humanos, ya habíamos nosotros considerado la libertad de religión. En aquel entonces, en el artículo 29, los diputados la quitaron y había el compromiso de que la incluirían en el artículo 24, como finalmente ha sucedido. Entonces, hay una petición formal para que esta minuta, junto también con la del artículo 40 del Estado laico, puedan ser dictaminadas la semana próxima a más par de las comisiones. Entonces, entiendo por lo que hemos estado platicando en el transcurso de la sesión de hoy, que habrá consenso de otras fuerzas políticas para que así sea. Pero por ser esta, pues, una posición formal de la bancada del PAN hoy por la mañana y como va a ser planteada la Comisión de Puntos Constitucionales para que ya se agende la próxima reunión de la Comisión, pues yo quería comentar eso a ustedes. ¿Y por qué la prisa se no va a hacer? ¿No será para que la discusión esté con el Papa allí en México? No. Fue aprobado desde el 15 de diciembre en la Cámara de Diputados. Fue también en su momento aprobada aquí por unanimidad en el 2010, cuando se fue la primer minuta en materia de derechos humanos. Es un pendiente que tenemos. Y nosotros no pensamos que esto se tenga que seguir guardando. No tiene nada que ver con otros asuntos. Recuerden que concluido el trámite de las dos cámaras federales, tendría que hacer también el recorrido de las legislaturas de los estados. Lo que simplemente creemos es que ya es un asunto que debemos de considerar. Hoy ustedes pueden leer en algunos periódicos un desplegado de muchas organizaciones de la iglesia que nos piden que entremos a la discusión y dictaminación de este tema de distintas iglesias. Y me parece que es un tema que ya está ahí y que es un tema oral. En la propuesta del Partido Acción Nacional, ustedes que estuvieron con nosotros en la plenaria lo vieron, quedó en primer lugar de los temas prioritarios del grupo parlamentario. Y pues nuestra petición concreta es que ya concluyamos con este asunto, que lo llevemos a discusión en comisiones y yo espero que se construya el consenso necesario para que llegue al pleno y que en el pleno exista la mayoría necesaria para aprobarlo. ¿Y el riesgo de que esto provoque una confrontación en el Congreso y en el país por tratar un tema tan delicado como es el estado de la época? No, no lo creo. Insisto, hoy tuve la oportunidad de platicarlo por lo menos con dos coordinadores y pues hay consenso de que ya es un tema que no debemos de dejar pendiente. Yo creo que habrá la oportunidad de que todos nos pronunciamos. Yo creo que también son debates importantes en donde se fijan las posiciones de grupo, de partido, de bancada y por qué no también posiciones personales. Para eso es la discusión en el pleno. Entonces, pues hoy formalizaremos nuestra petición y hemos pedido que se convoque, y creo que habrá consenso para ello, a otra reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales la próxima semana para que ahí sean aprobadas las dos minutos. Pues son minutos las dos, ¿no? La del artículo 24 y la del artículo 40. ¿No te vas a decir con qué coordinadores estarían en el Congreso? O sea, que se disfruten... Sí, por supuesto que sí, con el senador de los drones y con el senador de Navarrete. ¿Y se votarían los términos en los que llegó la modificación? ¿Por qué llegaría armonizado y no como se planteó literalmente en los casos? No, bueno, la que venía en el dictamen que llegó al pleno en la Cámara de Diputados pues fue desechada, suprimía una fracción que finalmente no se suprimió y traía una redacción distinta a la que se aprobó. Nosotros lo que vamos a considerar es lo único que tenemos aquí, la minuta que formalmente llegó al final del periodo ordinario de sesiones y a la que lo dimos entrar el día 1 de febrero, en nuestra primera sesión ordinaria. Entonces, pues ahora lo que queda es también ser respetuosos del proceso legislativo, dejar que las comisiones dictaminen, trabajen, y pues seguramente pronto habrá un documento que estará en manos del pleno para su discusión. ¿Esta minuta no abre la posibilidad de un mayor poder para esta católica? No, no tiene nada. ¿Para lo que siempre ha querido intervenir en la educación, en sus propios profesionales de televisión, todo esto de lo que se ha hablado? No, no tiene nada que ver con esos temas. El tema es que es un derecho fundamental, la libertad de religión está consagrado en tratados internacionales que nuestro país ha asignado, muy puntualmente en el llamado Tacto de San José, que ya de por sí, con la reforma constitucional que hicimos al artículo primero, los tratados en materia de derechos humanos que ha firmado nuestro país tienen el mismo rango que la Constitución. Entonces, pensamos, insisto, que es un pendiente. Yo les recordaría que aquí fue votada la primera minuta, el primer dictamen de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que incluía el término, ciertamente no fue artículo en el 29, pero puntualmente incluía el término de libertad de religión. Esa fue votada por unanimidad en su momento aquí en la Cámara de Senadores. Lo que pasa es que el término de libertad de religión lo habían suprimido los diputados y había el compromiso de que lo incluirían en el artículo 24 y pasó prácticamente un año para que eso sucediera. Pero ya está aquí y yo creo que eso nos obliga a nosotros a someterlo a discusión y a votación, no podemos guardarlo. ¿Y qué condiciones para que se apruebe antes o durante la visita del Papa? No tiene nada que ver con los tiempos de otro tipo de actividades. Nosotros estamos en los tiempos del Congreso, nos quedan un poco menos de dos meses, tenemos temas muy, muy importantes que vamos a comenzar a votar en las próximas sesiones, como ustedes lo verán, a partir de la semana que entra vendrán reformas muy importantes al Pleno y entonces yo espero que entre ellas venga muy pronto también la del artículo 24. Bueno, ahora, ¿el CERNEO entonces la propuesta de la bancada PRI en el sentido de que el CERNEO 24 a fuerza tenía que ser el 40? Es decir, ¿ahí ese compromiso? ¿Por qué eso era lo que quería el PRI? Por lo menos eso es lo que hemos quedado en su plenario. Yo creo que son dos temas que es bueno que estén los dos en la Constitución. Más de... Ciertamente sí había un compromiso que ya todos ustedes conocían desde que los diputados suprimieron el término de libertad de religión en la Minuta de Derechos Humanos. Por eso estábamos esperando que llegara de allá, porque allá era donde se había suprimido. Y finalmente llegó... Pero me parece que los dos temas son muy importantes, ¿no? Yo creo que también nuestro Estado es laico, es un Estado laico y de eso nos sentimos muy orgullosos todos los mexicanos y aunque esté establecido en otros artículos constitucionales, en el tercero, por ejemplo, donde dice que la educación deberá de ser laica, yo creo que es correcta también la Minuta que tenemos de reformar el artículo 40 para que esto quede plasmado en la Constitución, que el Estado mexicano es un Estado laico. ¿Y si está lo junto? Sí, por supuesto que sí. No, don, si me permite el otro tema, preguntarle en su momento de una conferencia de la CERNEO, porque están realmente no listos de estar y van a mandar incluso una carta al presidente de la República. Por estos comentarios que dijo el presidente de la República, en contra de la administración de Donel Goróin, bueno, incluso Arendo a la gente para que viviera festivo, este papel del presidente de la República, ustedes como ven, es que ustedes muchachanos. Y la otra que le quiero hacer, comandor, es estas entrevistas que tuvieron por candidatos con el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Es válido también o vino a dar su punto de vista, a darnos el visto bueno? Porque yo me he visto que jugaré, por ejemplo, su entrevista con los candidatos de Estados Unidos. Bueno, sobre el primer tema de Michoacán, yo soy michoacano. Yo creo que en este momento de Michoacán, por escasos 15 días, hay un nuevo gobierno, hay un nuevo gobernador de un partido distinto, que, pues, ha dicho públicamente en qué estado se encontró la administración. Yo creo que hay que darles tiempo de que ellos terminen de recibir y que podamos tener, pues, toda la información de qué fue lo que pasó realmente en la anterior administración. También tenemos a la Auditoría Superior de la Federación que tendrá que hacer la fiscalización de todos los recursos federales que se enviaron al estado de Michoacán. Yo creo que en este momento lo que hay que dejar es que las instancias simplemente hagan su trabajo. Me parece que seguramente el nuevo gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, pronto y como ya ha ido haciendo, tendrá toda la información del estado en que encontró la administración y cualquier cosa que encuentre, seguramente, o yo pediría que por transparencia fuera hecha el conocimiento de todos. Me parece que ahí está el tema en este momento de lo que pasó realmente en la anterior administración. Yo prefiero ser en este momento cuidadoso, esperar a que tanto el nuevo gobierno como la Auditoría Superior de la Federación entreguen las cuentas de la revisión que se haga de los recursos que ahí se utilizaron. Pero no, ¿a quién es el papel del presidente de la República hacer ese tipo de pitorreos? Bueno, yo ya le insisto, esos son comentarios de ustedes, yo ya le insisto realmente, me parece que el tema está en que sean las instancias, la Auditoría Superior de la Federación, el nuevo gobernador, las nuevas instancias del gobierno del estado, los que nos den la información de en qué situación se encontraron en el estado de Michoacán. Yo ahí dejaría esa parte. Respecto al otro tema que me pregunta, me parece que estuve en México el vicepresidente de los Estados Unidos y se entrevistó con el presidente de la República. En las fotos podemos ver que estuvieron otros funcionarios importantes del gobierno federal, no nada más el presidente. Y dentro de su agenda, debe de haber incluido incluso algunas otras actividades, estaba entrevistarse o platicar con los tres, con tres de los cuatro aspirantes a la presidencia de la República, pero es que es correcto. Yo creo que se hizo de manera transparente, todo el mundo supo que se iban a reunir. Yo creo que es bueno que haya ese tipo de reuniones y a cada uno de los precandidatos ha dicho en público cuáles fueron los temas que para todos los que más le inquietan, me parece que eso es bueno para la democracia y que se sacan todas estas cosas. Antes esas reuniones se daban en lo oscurito. Me parece que ahora qué bueno que en estos tiempos ya donde un país más democrático que tenemos se puedan hacer abiertamente y que todo el mundo nos enteremos que se dan las reuniones incluso de algunos de los temas que ahí se trataron. un candidato ya ahora candidato a la de este que cuando aparezca una foto de las personas de ustedes con una supuesta administración se han desarrollado con una segunda y todos los casos que se han desarrollado Esa parte de cómo llegó no me toca ni explicarla, yo no lo conozco, me parece que es importante la decisión que se tomó, es lamentable que alguien pueda presumir una foto como esa en un estado donde padecemos todos los días el flagelo de la inseguridad y donde todo el mundo está preocupado por qué es lo que le pueda pasar a sus hijos o a sus familiares. Entonces, yo creo que afortunadamente el PRD acto rápido y pues yo espero que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. ¿También quiere preguntar sobre la situación del Renault? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está haciendo con él? ¿Tendría que tratar la atención del IFAI para destruirlo? Entiendo que sí, entiendo que el IFAI es la máxima autoridad en esta materia y si el IFAI está pidiendo que se destruya la información, tengo la impresión de que ya no hay otro recurso, perdón, otra autoridad encima del IFAI para tomar una decisión distinta. Es un proceso, un proyecto, pues a todos los es frustrado, pero lo que pasó con ese dichoso Renault fue lamentable, ¿no? Quien lo dirigió en algún momento está en este momento juzgado por crímenes de deshumanidad en su país, en Argentina. Es como el correfón a algo que comenzó desde un principio con muchos problemas. Ojalá más bien pensáramos, no tanto en qué se hace con la información, porque a lo mejor también es bueno que todo el que dio su información con rectitud e intención, pues a lo mejor ahorita dice, pues en manos de quién se va a quedar. Yo creo que lo que el IFAI está diciendo es correcto. Ojalá mejor hubiera, si hubiera responsables, que tuvieran todavía que pagar algunas deudas por su responsabilidad en un proceso tan fallido como ese, pues que se castigara con el rigor de la ley, ¿no? ¿Pero manejaste de las celdas con los que ustedes acababan de que se registró teléfono de los lados? Ah, el Renault, perdón. Ah, perdón, sí, no, no, retiro lo dicho a todos. El Renault, sí, pues sí, fue un también, recuerdo hasta quien presentó la iniciativa, ustedes también, era una iniciativa de Maloba. Se fue bien vista en un principio por todos, se aprobó aquí, se aprobó en la Cámara de Diputados. Y, pues, finalmente, por razones que todos conocemos, fue, pues, un proyecto, también un proyecto frustrado, así como el Renault también en su momento. Entonces, me parece que el tema, pues, yo creo que la decisión del IFAI, me parece que es definitiva, no sé si haya forma de atacarla. Habría que pedirle al IFAI que nos explicara el contexto, pero yo creo que tenemos que ser respetuosos de que si es la máxima instancia en materia de transparencia y de protección de datos personales, que fueron responsabilidades que nosotros mismos les dimos aquí. Pues, yo creo que hay que ser respetuosos de lo que deciden. Oye, senador, no, me regaló un comentario acerca de eso, de que hace también de que el PRI va a acabar con la pesadilla adecuada. Bueno, ya ha sido respondida por las instancias del partido. Me parece que no hay duda que la pesadilla, pues, fueron los gobiernos del PRI en cualquier materia que se le vea. Y me parece que, pues, las declaraciones también obedecen a una preocupación que tienen en las últimas semanas y en los últimos meses, ¿no? Que yo creo que, pues, la contienda se acerca. Las cosas se ven, pues, también pensaban que ya iban como que en caballo de hacienda. Ahora están viendo todas las dificultades que van a enfrentar. Nosotros tenemos una candidata muy competitiva. Ellos han endurecido mucho su discurso. Y, pues, lo que hay que esperar es que se lleve a cabo todo el proceso de la campaña y que entremos a la discusión de todos los temas que la ciudadanía está esperando, ¿no? Yo tengo la impresión de que el discurso con esa rudeza obedece a una preocupación que tiene el PRI por lo que está pasando en el exterior, ¿no? Yo, yo, nosotros vamos a hacer nuestras cosas, nuestra campaña y nuestras cosas, como lo hemos hecho siempre. Yo creo que nuestra campaña será una campaña propositiva de debate, de ideas, y yo espero que finalmente la ciudadanía vuelva a darnos la confianza, ¿no? Pero, pues, ese es otro momento, otro tiempo. Hay que esperar. Yo rechazo, por supuesto, como ha sido ya rechazado por el partido lo que ha dicho el presidente del PRI, me parece que lo que no están viendo es la cola que traen detrás los gobiernos del PRI, no nomás en el ámbito federal, sino también en muchos de los estados del país. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Gracias. Gracias.